La Pausa Estimado oyente, ¿te has visto obligado alguna vez a deshacer algo que hiciste mal? ¿Tuviste que empezar de nuevo? Algo así significó para Abraham, el versículo volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre del Señor. El regreso tuvo que ser bastante árido. Eso es lo que significa Negev. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino de salvación. Abraham sabía que se había equivocado y que tenía que regresar de nuevo a un punto concreto, a Betel, a la casa de Dios, a la puerta del cielo. Sería allí donde recuperaría dos de los elementos imprescindibles que había dejado atrás en su vida, la tienda y el altar. Abraham tuvo que regresar al punto de partida, a la casilla de inicio, entre Betel y Ai. Una vez allí, invocó el nombre del Señor. Y vuelta a empezar. Dios siempre nos da una oportunidad más para aprender. Somos nosotros los que, la mayoría de las veces, no queremos retroceder para empezar de nuevo y hacer las cosas bien. No obstante, querer hacer las cosas bien no implica que no vayamos a luchar con problemas. Recuerda que Dios permite que recojamos las consecuencias de nuestros actos, y así lo vemos en la Biblia desde el Edén. Aquellas riquezas que Abraham había conseguido en Egipto, saldrían de nuevo a relucir. Esta vez, en su relación con Lot. Dice la Biblia que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. No deja uno de sorprenderse. Cuantos más bienes materiales poseemos, más pequeño se vuelve el lugar donde habitamos. ¿Cómo es posible que no hubiera espacio suficiente para Lot y para Abraham, para los pastores de uno y de otro? La comodidad hace que nuestra piel se vuelva tan fina que apenas soportamos las diferencias de las personas que nos rodean. Subir en la escala social y económica no se hace tan duro y pesado como descender. Curiosamente, el Hijo de Dios descendió una y otra vez para alcanzar a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Descendió para rescatar a los lisiados, a los leprosos, a todos aquellos que formaban parte del grupo de los repudiados. Descender implica abandonar una posición cómoda. Si estás de pie, prueba a ponerte de cuclillas e intenta avanzar en esa posición. Descender cuesta porque nos humilla. Lot, lejos de descender, se sentía en una escala superior. Abraham había tenido una gran conversación con el Señor, pero Lot no. Así que el resultado fue la disputa entre los pastores de uno y de otro. Abraham había aprendido una gran lección, así que, ante este problema, confió en que el Señor inclinaría la balanza a su favor. Entonces Abraham dijo a Lot, El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo Que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, Abraham, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Abraham había recuperado la tienda y el altar y, con ellos, una perspectiva clara sobre su posición ante el problema que tenía delante. Aunque Abraham aún debía crecer mucho en la fe, esta lección la tenía aprendida. Un capítulo después, el rey de Sodoma pone a prueba a Abraham. Entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. En esta ocasión, Abraham protegió a las personas y despreció los bienes del rey de Sodoma. En nuestros días, el enemigo sigue negociando la vida de las personas a cambio de la prosperidad y de los bienes materiales. Debemos estar seguros de que nuestros bienes no son ganados a costa de perder relaciones personales, bien sea en la familia o en la iglesia. ¿Qué distintas fueron las vidas de Lot y de Abraham? Lot se hizo amigo del mundo, se dejó llevar por lo que se ve a simple vista, y en el transcurso del camino, perdió a su familia, también la tienda y el altar, a causa de su falta de confianza en Dios. Abraham, por el contrario, se hizo amigo de Dios, confió en el Señor, recibió la tierra prometida y su simiente fue bendecida. Abraham conservó la tienda y el altar, y hoy, a pesar de todos sus errores, podemos reconocerle como un héroe y padre de la fe. Estimado oyente, ¿con cuál te identificas? Gracias por escuchar la pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem ¡Gracias!